Ustedes nuevamente, profesor Jolín, acá, para enseñarles otro más de las matemáticas. Un video pasado les enseñé unidades de volumen, ¿cierto? Hoy aprenderemos las unidades de volumen 2, en la cual hablaremos de los kilolitros, hablaremos de los litros, de los decímetros cúbicos, que realmente son los litros, de los centímetros cúbicos, que le llamamos nosotros mililitros, ¿no? A ver, veamos, para que entendamos. Por ejemplo, este ML, no es MIA, es ML, es megalitros. De megalitro a kilolitro, por mil. El kilolitro se representa como metro cúbico. Del kilolitro al litro, ¿sí? Este es L, no es I, por favor, es la L. Ustedes saben que en la computadora la L sale así, minúscula. De kilolitro al litro es por mil. El litro es considerado como las unidades de decímetro cúbico. Y desde decímetro cúbico o de litro a mililitro es también por mil, que el mililitro está considerado como centímetro cúbico. Y si nosotros queremos retroceder, se divide, ¿no? A ver, para entender mejor vamos viendo algunos ejercicios que nos proponen acá, interesantes. Dice, 4,12 kilolitros a litros. De kilolitro a litro. ¿Qué se hace? Por mil. Muy bien. Sería 4,12 por mil. Muy bien. Ustedes saben que cuando se multiplica por 10, 100, mil, ¿dónde corre la coma? Hacia la derecha. Tantos espacios como ceros tengo. Acá tengo ¿cuántos ceros? Tres. Corremos tres espacios. Uno, dos, tres. ¿Qué se aumenta? Un cerito. Muy bien. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería, amigos? Muy bien. Algunos ya están diciendo que es 4,120. ¿Qué cosa? Litros. Muy bien. A ver. A ver acá. ¿Qué me dice? Convertir 5 litros a centímetro cúbico. ¿Qué hemos dicho? De litro es considerado decímetro cúbico a centímetro cúbico, que es mililitros, ¿no? El centímetro cúbico es considerado como mililitros, ¿correcto? Entonces, para hallar de litros a mililitros por mil. A este 5 lo multiplico por mil. Sería 5 mil. Podría ser centímetro cúbico o cinco mil mililitros, ¿no? A ver, acá, acá. Vamos. Dice, convertir 12 kilolitros a decímetro cúbico. En un video anterior, ¿qué les he dicho? Que un decímetro cúbico es igual a qué? A un litro, ¿no? Considerado un litro. Entonces, de kilolitro a litro. De kilolitro a litro, ¿por cuánto? Por mil. Entonces, acá sería 12 por mil. ¿Cuánto sería la respuesta? 12 mil litros o 12 mil decímetro cúbico. Decímetro cúbico y litro son idénticos. A ver, el otro ejercicio, ¿qué dice? Convertir 0,2 milésimos de metros cúbicos a centímetro cúbico. A ver, de metro cúbico a centímetro cúbico. Ah, es como decir, de kilolitro a mililitro. De kilolitro a mililitro por un millón. Entonces, 0,002 por un millón, ¿no? ¿Por qué un millón? Porque es mil por mil. No te olvides, mil por mil. Muy bien. Corremos la coma hacia el lado derecho tantos espacios. Como tiene seis ceros, corremos seis espacios. Un, dos, tres, cinco, seis. ¿Qué se aumenta? Cero, ¿no? ¿Qué se aumenta, amigos? Cero. Al aumentar cero, ¿qué digo yo? Que esto sería dos mil, ¿qué cosa? Centímetro cúbico o dos mil mililitros. Muy bien. Ojalá les haya servido este pequeño tutorial para que les apoyen las matemáticas. Danos like a nuestros videos. Ayúdanos a que se suscriban más para que tengan una nueva alternativa. Y también, amigos, mándenos los ejercicios que no entiendan para hacerles un pequeño video y poderlos apoyar en lo que se pueda. Chao.